Yo no viví en tus tiempos, pero te conozco, porque leí tu alma. De dolor, lacerante desamor, maloma ingrata, no quiso volver al nido, la amaste por siempre. La cuidaste de los peligros. Has nunca correspondido un querer como el tuyo. Cantor, cantor de poema de triste lamento. Gracias a tu roto corazón, hoy canto un yarabí. Gracias a tu sacrificio, precursor de la libertad. Niño prodigio, amante incomprendido. Poeta cantor, poeta cantor de sus tristes gemidos. Partiste a la guerra con tu canto de libertad. Libertad, que tanto cuesta. Mariano, tu tierra añorada se ha construido con tu legado. Mariano, Mariano, revolución, una revolución. Mariano, tu estás ahí. Y lo apresor, se ensañó con él. Creyeron haberlo muerto, pues su imagen está viva. Mariano, latente entre nosotros. Él es nuestro héroe. Mariano, lo queremos como a todo lo que él amó. Mariano, el ángel de mi tierra. Mariano, lo dejó todo para ir al frente de batalla. Con su pensamiento y sueños de libertad. De este joven, que pareció tan temprano. A los veinticuatro años. Hoy canto al poeta, partir y canto. Mariano, soñador y enamorado. Mariano, Mariano, seguimos tus pasos. Mariano, ¿por qué dejaste huellas? Mariano, Mariano. Sillar sobre sillar, está tu nombre escrito. Mariano, 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 mariano. El león indomable, el bate enamorado.